Bélgida recupera la normalidad después de estar casi dos días sin teléfono. En la madrugada del viernes, Vicente recibió una llamada de la central de alarmas. Cuando llegó a la gasolinera, descubrió que alguien había robado más de 200 metros del cable de cobre de la línea telefónica. Un metal que se paga muy bien en el mercado negro. Hace dos semanas, los ladrones ya actuaron en esta población. Iba al mismo sitio y vi que los cables estaban cortados y que se habían llevado al mismo tramo. La falta de teléfono provocó numerosas molestias entre los vecinos. Yo soy agente comercial y tengo que estar llamando a clientes, a uno para arriba y a uno para abajo, y estuve todos los días sin nada. La chica de Bancaja estaba en la calle hablando por el móvil, porque dentro del banco no podía. Una situación de incomunicación que esperan que no se vuelva a repetir en esta localidad valenciana.